Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? Esta es una presentación exclusiva del DJ Concho Hoy que no hay carne mi amor, mateemos una gallina Que mientras está el desayuno yo arreglo la carabina Te prometo que al almuerzo tienes carne en la cocina Hoy que no hay carne mi amor, mateemos una gallina Que mientras está el desayuno yo arreglo la carabina Te prometo que al almuerzo tienes carne en la cocina Tú sabes que soy un criollo que no lo paran espinas Y en cualquier charquito de agua le saco aunque te hago avisas Aunque no porto dinero tengo la ayuda divina No me le vaya a dar nada de comer a Tramontina Porque después que se llena el perrito no camina Cacería con perro lleno es o siempre mal termina No me le vaya a dar nada de comer a Tramontina No se nos vaya a olvidar de volverle a la vecina El pocillito de manteca y el frasco de curarina Y que afuera en el paradero parió la vaca barcina No se nos vaya a olvidar de volverle a la vecina La hechurita de café y el frasco de curarina Y que afuera en el paradero parió la vaca barcina Apenas te desocupes llanerita campesina Y ta un caballo encillao dale vuelta y la encamina Yo te espero en el corral que la enyugues y la esprimas Mientras tanto amor del alma esta canción se termina El regalo de un llanero pa' una llanera divina Ya estoy viendo un chiriguare que canta y vuela por encima Mezclando en vivo y en directo ¿Qué te pasa al caraván? No me vueles tan bajito Te noto como queriendo tumbarme el sombrero a pico Te me vienes cara a cara volando Me bajitico con el sombrero en la mano No me toca pegarte un grito No ando buscando tu nido Al caraván no sufras animalito Ando es buscando una baja Que en una mata ayer parió un becerrito Y esta es la segunda cría Que la vaquita me da pa' los waltercitos Ahí voy a formar un padrote pa' que salte el rebañito De novillas que he comprado cantando mis pasajitos Ahorita irán a decir Que Walter Silva anda diciendo que es rico Lo que pasa es que uno el hombre ordenado y con principios Uno gasta todo en un día Siempre guarda sus ahorritos ¡Gracias! 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 Aquí vengo de regreso Te lo dije al caraván Que te quedarás tranquilo Que conmigo no hay afán Que tú eres para mí junto El sentinela y guardián Que tu canto es santo y seña Cuando los llaneros van Aquí llevo el becerrito Los muchachitos Muy felices se pondrán Me tocará regañarlos Que hagan tareas Porque con él jugarán Becerro y muchachos crecen Y envejece al caraván Amanece y anochece Sin pararle al que dirán Porque los días van pasando Y eso nunca volverán Ya me estoy poniendo viejo Pero en la llanura están Mis pasos cuando mutan Yo que mis hijos seguirán Así las costumbres criollas Jamás, nunca morirán Vecina, ¿cómo le va? Manda a decir mi mamá Que si nos puede prestar Un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata Que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Vecina, ¿cómo le va? Manda a decir mi mamá Que si nos puede prestar Un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata Que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Que por más tardar mañana Si Diosito nos la presta Baja un carro platanero Unas dos pachas vendemos Así alguito se solventa Que nos perdone el pereque Que hice vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague Que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre Yo no utilizo más letras Que las que se necesitan Para escribirle a la humildad Que mi madre representa Su amor y su sacrificio Su lucha, su fortaleza Virtudes para el levante De tres machos y una hembra Ah, 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 ah Que Diositos para el leque ¿Por qué? Hay Gray Que Diosgnom ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo Madre y si tú me mandaras de nuevo a que nos prestaran algo para el alimento Te lo juro madre mía, preciso en este momento Me veo corriendo descalzo, sin camisa contra el viento Ya no habrá necesidad, pero vive el sentimiento A veces me demoraba vieja y tú me regañabas que cogiera fundamento Pero era que en el camino me elevaba el pensamiento Soñando ser un cantante y algún día cantarte un beso Hola amigos de Colombia y Casanare Está lloviendo pa'l cerro, mañana amanecen llenos los caños del llanomil Si el agua cero se baja pa'l centro de la sabana, amanece haciendo frío Y tú tan lejos mi amor Yo aquí en mi llano infinito, mirando como se pone la copa el cerro oscurito Amanecer la llanura con los caminos llenitos Y por culpa de tu ausencia mis ojos inundaditos Yo no aguanto que otro invierno Me vuelva a encontrar solito Sabiendo como nos gusta cuando llueve cariñito Sentarnos junto al fogón y al calor de un cafecito Escuchar como se amaina un aguacero juntitos ¡Vamos! 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 Está lloviendo pa'l cerro, pero hay una nube negra que se puso sobre el llano Y un golpe de brisa de agua que me golpea pecho y alma Sin ti prefiero el verano Está lloviendo pa'l cerro, pero hay una nube negra que se puso sobre el llano Y un golpe de brisa de agua que me golpea pecho y alma Sin ti prefiero el verano Paso un remolino y reviento cuando niños los llamábamos un diablo Se están meciendo las palmas solitos, se caen los mangos La primera gota de agua es señal de que un chubasco vuelve a encontrarme sin ti A campo abierto y sin caucho Todos los animalitos en chumbaditos corren para un colepato La gallinita recoge a los pollitos del pato Se abrigan bajo sus alas, yo me antojo de inmediato Amala ya estar así, amor del alma en tus brazos Ya negro que duerme tarde, es una falla muy grande Porque si duerme en el pueblo no alcanza a comprar la carne Y si vive en la sabana la falla se hace más grande Porque ahí perdió las costumbres que le inculcaron sus padres Primo, si vive en el pueblo madruguece pa' la calle Al menos a tomar tinto en una esquina, compadre Pero no deje que el día lo agarre de atrás pa'lante Y si vive en la sabana y le hace daño refriarse Con manteca y temblador sobece pa' los calambres Ahí se pone focoroso y madruga a levantarse Como me alegro de atrás pa'lante La bar mostly, después, la gallinita recoge unaέρilla Cuando se levantó, la ajeila, la gallinita hacia afirmar La barIeta para la barIeta si manta Increíble la cancha y desmantelación Ahora, en toda la bальная La barIeta se desmantelada En toda la cinta 2023 Llanero que duerme tarde en las cosas del amor Puede ponerlo a maniar uno más madrugador Si le coge la mañana al muchacho ordeñador Se le maman los becerros y hasta pierde su labor El hombre que duerme tarde si acaso es amansador Si la bestia se lo quita aguante burla y dolor No se duerma parejita que el bicho es corcoviador El llanero que madruga mira el llano en su esplendor Ver el llano amaneciendo eso no tiene valor Y no lo pintará igual ni el más famoso pintor Si el cariño se colara Como se cuela el café Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo sin el temor a perder Para beber amor puro hace falta un colador Para botar en los cuchos la amargura y el dolor Las armas del amor malo para herir al corazón Amores vienen y van Enamoran a los humos Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como la mamá de uno Que hacía laと思います Since el señor Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tamo, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tamo, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el amor fuera la caña, que en el trapiche se muele Se botaría en el bagazo, esos engaños que duelen Y que daría el dulce amor que cualquier cariño anhele Amores vienen y van, enamoran a los humos Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay, como la mamá de uno Como toro encalambrado, como potro rechazado Ya no le camino más Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella Porque el amor que me da, comparado con el mío No es un amor de verdad Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones Yo que mi felicidad, es meterme entre sus brazos Y sentir cuando se va, que poco a poco me amella La maluca soledad Pero a ella no se le nota Ese amor que me profesa, no se le deja expresar El amor no se mendiga y hoy me planto en mi lugar Y aunque me muera de amor, ya no le camino más Hola amigos de Colombia y Casanare Les amo, Oscar López, López, López Y quiero saludar muy especialmente a DJ Concho Ni nariciado me levanto Hasta aquí le doy un paso Si se va, ya es hora buena Me canse de sus errores Que no piense corregirse Que ya no vale la pena Que se acuerde del rebrán Que el que remienda no estrena Ni nariciado me levanto Hasta aquí le doy un paso Si se va, ya es hora buena Me canse de sus errores Que no piense corregirse Que ya no vale la pena Que se acuerde del rebrán Que el que remienda no estrena Cuando uno entrega el cariño Y no se le corresponde Sudar fiebres ajenas Que siga su rumbo sola Que yo me muero en mi arena Que pa' caritas bonitas Me alumbra otra luna llena Ya no le camino más Podrá ser la más hermosa Pero me muero de pena Porque no alcanza el motivo Para cortarme las venas A penita dio pa' un disco Que hoy por todos lados suena